Hola amigos, por Renacho, con información y análisis de lo que pasa en México y en el mundo. Pues feliz viernes a todos, feliz fin de semana. Espero que tengan suficiente tiempo para descansar, disfrutar, conocer y convivir sobre todo con su familia y sus amigos. Pues miren, he estado atento a lo que pasa en Venezuela y como hay algunas horas de diferencia, cuando yo veo los videos que ya han pasado algunas horas y lo vieron a nuevo. Y sucede que hay versiones contradictorias de que Elizondo reconoció el triunfo de Malú. Luego Elizondo se prendió y dijo que lo amenazaron para que declarara eso o que firmara ese papel. Y luego los de Maduro dicen que no es cierto, que él lo firmó en su propio pleno. Y pues déjenle creer. El caso es que la situación sigue grave, o sea, con mucho peligro. Y hay dos bancos muy fuertes, los dos bancos en cuanto a la multitud que los obedece. Yo no voy a decir quién tiene la razón, pero creo pues que los dos tienen sus razones. Y esa razón es la que está ahorita, pues, haciéndonos luchar por esa razón. Bueno, ojalá que pronto sepamos una decisión, porque ya les digo, en el mundo hay gente que está a favor de Venezuela y de Venezuela. Y por otro lado, hablando del mundo, pues, la Unión Europea, la OTAN, le declaró la guerra a Rusia. Bueno, y todo el mundo hay gente que se metieron, porque el poderío de la Rusia es mucho mayor que la de todos los países de Europa. Pero en la OTAN también está Estados Unidos. Y esta organización fue fundada después de la guerra mundial como un centro de operaciones militares para defender a la Unión Europea. Así que eso es grave lo que está hoy en día. El más asustado por esta posición, pues, es Ucrania. Yo creo que primero que le van a pegar. Y yo creo que ahí debería entrar, ahora sí, las Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son 15 miembros, 10 activos y 5 permanentes. Y en otros permanentes, pues, está Estados Unidos, y está China, y está Rusia. Entonces, creo yo que deberían evitar esa guerra de Europa, otra guerra en Europa. Pero es así como, pero es, es una proximidad de que se vaya a otras partes, rápidamente. Entonces, bueno, pero es cuidado. El Estado de Noroña lo invitaron a dar una plática en Saltillo. Fue al aeropuerto a tomar un avión y ahí lo agredieron. Perdió su vuelo. Y fue a poner una denuncia. Y la persona que le agredió es un abogado. Un abogado que representa a los factureros. ¿Quiénes son los factureros? Los que consiguen facturas de empresas fantasmas para no pagar impuestos. Así que, ese trasguesor está metido en un doble lío. Uno con Noroña y otro con el SAT. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿verdad? Y, fíjense, lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la organización, la preparación, la capacitación que ha dado ENA a sus aliados, el PP y el Partido Verde, más Morena mismo, pues, lo tiene así como, con el ojo abierto a la oposición. Y varios miembros de la oposición están anunciando su posible retiro. Y ver, ya, para irse con Morena. Porque, ¿quién quiere estar con Alito? ¿O quién quiere estar con Marques Fortes? O sea, que no tienen un liderazgo. La gente preferiría estar ahí con Noroña fácilmente. Perdón, es el senador Noroña. Y el diputado Monrián. Porque la situación está que hoy aprobaron las reformas en la Guardia Nacional. Entonces, van a seguir aprobando. Y como dice este señor, Joaquín López Doria, que lo único que está haciendo es agarrar poder. Y quiere tener más poder. Pero si ya se va, no dice que no se va a ir. Se va a quedar ahí escondidito para seguir manguneando a Claudia. Que poco conocen a Claudia, de verdad. Unidos, que estén muy bien. Les mando un abrazo. Bye.